Que si Sánchez tiene las cosas complicadas, eso le complica más. Atención a esta noticia. Atención al órdago de Puigdemont. Dice, Waterloo celebra el batacazo de Sánchez. Dice, ahora nos dará lo que pedimos o tendrá que convocar elecciones. La derrota que ha sufrido Pedro Sánchez en las elecciones gallegas tendrá consecuencias a nivel nacional. En concreto con sus socios minoritarios que sostienen al gobierno. En Waterloo, residencia oficial de Carlos Puigdemont, tras los comicios de Galicia, ha celebrado el batacazo del PSOE y el ascenso del BNG por el bien de sus propios intereses. Ahora nos dará lo que pedimos o que convoque elecciones. Defendía el entorno de Puigdemont. Conscientes de que un adelanto de las elecciones generales en España al día de hoy podría ser letal para Sánchez. Atención, que es que al perro flaco todos son pulgas. Y es verdad que Sánchez es un psicópata que va a intentar aguantar, 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 aguantar. Pero ahora está en una situación de extrema debilidad. Ni siquiera en su partido, salvo los paniaguaos que viven del cuento, le están apoyando. Y la situación es más crítica porque sabe perfectamente que la amnistía no va a pasar el filtro de Europa. No van a pasar los plazos de los jueces ni las recogesiones de los jueces. No lo sabe. En esas elecciones europeas va a ser un batacazo que haga historia, más que el de Galicia. Y Puigdemont sabe que si mantiene esa amnistía, la situación para Sánchez cada día va a ser peor. O se aprueba la amnistía, como diga Puigdemont, o Sánchez está directamente muerto. Y saben que ahora su situación no es para hacer ningún órgano, porque si Sánchez se va del gobierno de España, a lo mejor le espera dar muchas explicaciones y no precisamente ante gente que le quiera, sino ante los tribunales. Yo de todas maneras, desgraciadamente, es que los dos se necesitan para vivir. O sea, los dos se necesitan fustigarse latigazos para vivir, porque claro, si Sánchez desaparece, Puigdemont, olvídate. Y si Puigdemont desaparece, Sánchez tiene rienda suelta para hacer cualquiera de sus barbaridades. Ahora, hay un lado en todo esto que dices, oye, pues aquí el único actor que parece que hay en juego es Puigdemont, que es el que exige al gobierno. ¿Dónde queda Esquerra? ¿Dónde queda el PNV? ¿Dónde queda Bildu? ¿Dónde queda? Que pudieran estar chantajeándole y de hecho están chantajeándole, pero desde luego la estrella más absoluta y rutinante es Junts. O sea, a Junts le viene bien incluso que haya elecciones este año, porque va a sacar seguramente más votos de más taraos. O sea, esto en Cataluña va a ser un héroe nacional para todos estos locos que hay allí. Dicho esto, yo, y sabes que lo he dicho perfectamente, yo creo perfectamente que este año terminaremos en elecciones. Lo he dicho aquí y lo creo porque es insostenible, insostenible. ¿Sin presupuesto podemos seguir, Sánchez? Sin presupuesto no se puede seguir. Si aquí se está hablando, todo el mundo está hablando de que se pueden prorrogar. Muy bien, ¿qué prorrogas? Tienes que hacerte dos preguntas con esto de los presupuestos. Una, se supone que tienes que contentar a tus socios y eso significa mucho más gasto público. Y dos, Europa te ha dicho que se acabó esto del despilfarro de gasto público. Y Europa manda en esto, o sea, ojo, aquí sí que lo topa y lo topa. O sea, se acabó. Entonces, ¿qué presupuestos vas a hacer? ¿Vas a vivir con los presupuestos prorrogados? Pues entonces no va a llegar el dinero a los nuevos partidos que son tus socios como ellos quieren. Y si no llega el dinero, los políticos lo llevan muy mal. Muy mal, muy mal. Dime cómo vas a encajar unos presupuestos que no están preparados para esto, cómo los vas a encajar. Si ya están negociando los presupuestos y ven que no tienen encaje. Si ya lo han anunciado. Si estamos ya negociando los presupuestos porque no tienen encaje con las necesidades de los partidos políticos que hay actualmente.